Gilda Ruiz de Caceres, integrante de la Asociación Civil Caninos 911, advirtió que la pirotecnia que se acostumbra usar durante el mes de diciembre puede provocar en mascotas, particularmente en perros, desde extravíos hasta infartos. Precisó que durante este mes las llamadas por extravíos de perros aumentan considerablemente, pues atienden hasta cinco reportes diarios, mientras que los infartos se dan en cualquier tipo de perro sin importar la raza. Detalló que los extravíos se deben a que con la pirotecnia los perros se alteran, se ponen nerviosos, corren y saltan de donde se encuentren, ya que pierden toda la noción buscando dónde resguardarse. Recomendó a las personas que cuentan con mascotas de cualquier tipo, sobre todo de perros, tenerlos en lugares seguros ya que con el aumento en el uso de pirotecnia durante este mes, sus nervios se alteran más de lo normal. Con información de Ever Alejo para Rota Vasco Noticias, informó Javier Tello.